Mi nombre es Ana Rommel. Por causa de una brujería, comencé a sentirme muy mal. Por ejemplo, miedo. Comenzó a llegar a mí mucho miedo, mucha desesperación, mucho dolor en el cuerpo. Y no me sentía para nada bien. Y eso fue cada día más y más hasta llegar a nueve años. O sea, yo llegué al punto de no poder caminar. Yo no veía, yo no podía ni llevarme la comida a la boca porque mi cuerpo todo era un temblor. La desesperación fue tan grande que yo pensaba para qué vivir así, con aquel dolor más que todo. Era un dolor muy fuerte, muy fuerte, que aunque yo iba al doctor no me lo quitaba. Esas pastillas que me daban no me servían para nada. No me servían para nada. Y así llegué a la Iglesia Universal y comencé ya a sentirme bien. Comencé yo a hacer las cadenas, tal como me explicaron. Y todo fue para bien. Cada día yo me fui sintiendo mejor. Lo primero que yo vi, o sea, participando de las oraciones, lo primero que llegó a mí fue que vino un domingo. Y yo dije, yo voy a participar. Y yo participé y lo primero que recuperé fue la vista. Ahora mi vida es diferente. Hoy soy fuerte. Hoy voy, vengo y camino mucho. O sea, ya no tengo esos dolores. Todo cambió. Todo es diferente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.